Hola, mi nombre es Ivani Pérez. Soy la coordinadora de participación familiar y comunitaria de nuestro equipo de primera infancia para las escuelas públicas de Tulsa. Hay muchos días diferentes previos al primer día de clases y queremos asegurarnos de que las familias los conozcan. El lunes 19 de agosto es nuestro día de orientación para prekinder. Tendrá la oportunidad de visitar la escuela de su hijo y conocer a su maestro. Durante esa orientación, las familias tendrán un lugar para inscribirse para una evaluación. Será solo un espacio de tiempo de 30 minutos en el que la familia llevará a su hijo a reunirse individualmente con el maestro y el maestro hará algunas evaluaciones básicas para saber dónde ingresa su hijo al prekinder. El jueves 22 de agosto será el primer día completo para los estudiantes de prekinder. Si aún no ha escrito a su hijo, todavía hay tiempo para inscribirlo en nuestro programa gratuito de prekinder. Todavía tenemos espacios disponibles para prekinder en la mayoría de nuestras escuelas. Si su hijo cumple cuatro años antes del 1 de septiembre del 2024, puede insistir a prekinder. Visite tusleschools.org-enroll para obtener más información.